El Instituto de la Mujer, Morelos, dio a conocer la impartición de cursos virtuales para orientar la participación política de las mujeres que aspiren a un cargo de elección popular y que éstas conozcan cómo actuar de forma jurídica en caso de ser víctimas de la violencia política. La titular del Instituto de la Mujer, Flor de Cire León Hernández, dio a conocer que en Morelos no hay legislación en torno a la violencia política, pero se puede tomar el marco jurídico que existe a nivel nacional y que los violentadores ingresen al catálogo de violentadores y no se les permita en los partidos políticos una postulación a cargo de elección popular. Primer elemento, observación de paridad. Bueno, es paridad y candidaturas indígenas. El segundo elemento es el proceso de capacitación que hoy nos convoca en esta conferencia de prensa a anunciar. Un proceso de capacitación dirigido a mujeres políticas de todas las ideologías partidistas. Yo creo que las mujeres que estamos comprometidas con los derechos de las mujeres sabemos que esta es una labor política. El acento que pone Cidal es la afiliación a una plataforma política por el cual ustedes, las mujeres, van a contender en su derecho legítimo a ser primero candidatas y después a ser electas. Se detalló que hasta ahora varias mujeres se han acercado a informar sobre violencia política no en el actual proceso electoral, pero en anteriores sí y no se ha logrado que se presente una denuncia. Se busca crear un catálogo que se les hará llegar a las aspirantes sobre los procesos y tiempos de actuar. Los talleres serán gratuitos con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, INE y organizaciones de la sociedad civil será impartido por especialistas en el tema. Hay solo 100 lugares y se impartirá de forma virtual. Se busca lograr la igualdad social, pues destacaron que en procesos electorales anteriores ha sido baja la representación de la mujer en cargos de elección. ¡Gracias! ¡Gracias!